Señor Senador Nacional Electo por la Provincia de Misiones, Maurice Fabián Closs, ¿Juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demanden.